¿Qué es el dolor perioperatorio? ¿Qué es el dolor perioperatorio? Los mejores posibles. Esto redunda generalmente en la satisfacción del paciente, pero lo que vemos que el control del dolor, como vamos a ver, es multifactorial. Depende de que nos pongamos de acuerdo muchas gentes, varios servicios y que en la actualidad sin duda es multimodal. Y yo creo que ya todos sabemos qué significa esta palabrita de multimodal. Entonces, ¿cuál es el mecanismo del dolor? Pues esto es algo que ya conocemos mucho, ¿no? Son las definiciones básicas. Pero quisiera sobre todo que vieran esta, que es las hiperalgesias y sobre todo la hiperalgesia secundaria. La hiperalgesia secundaria tiene un mecanismo fisiológico y anatómico discernible a nivel de médula. Y lo que nosotros causamos ahí es un paciente que ya sin tener el estímulo doloroso, sigue teniendo dolor. Y bueno, ¿cómo se da esto? Pues ya todos tenemos alguna idea. Varequinina, prostaglandina, es sustancia P. Y el reflejo que se da en el ganglio de la raíz dorsal medular, donde se estimulan a las células, a los mastocitos, para que liberen todas estas sustancias y se produzca la vasodilatación, que es lo básico que se produce con el estímulo nociceptivo. Bueno, ok. Esta es la vía clásica, yo creo que la que todos nos enseñaron, ¿no? Pero algo que hay que tener muy en cuenta para nosotros es que realmente el concepto de dolor no existe, por ejemplo, en el periodo anestésico. Porque como vamos a ver, el dolor es un evento, es una sensación compleja, ¿no? Que involucra partes ya muy conscientes y con respuestas emotivas francas. Una de las cosas que les quiero dejar también es esto. Existen vías descendentes modulatorias del dolor. Y estos son muy importantes porque algunos de nuestros fármacos actuales realmente actúan inhibiendo la captura de serotonina y noradrenalina. Y con esto son lo que producen los mecanismos del dolor. Estos en los pacientes que han desarrollado dolor crónico son las vías que vamos a ver que prácticamente desaparecen incluso anatómicamente, ¿no?, de estos pacientes. Y es lo que explica que tengan dolor crónico aunque ya no tengan ningún estímulo. Y por qué es importante esto para nosotros, lo vamos a ver. Entonces, quedamos, ¿qué es el dolor? Es una experiencia multifactorial que se modifica por muchas cosas, por la cultura, por las experiencias previas, por el significado. Yo creo que todos hemos visto, por ejemplo, a las mujeres, a las cesáreas, que tienen muy poquito dolor, ¿no? Y, en cambio, el balaseado que nos llega, ¿no?, que le robaron su coche, lo sacaron y le metieron un balazo y que tiene requerimientos, pues, mucho más, mucho más elevados. Hay algún estudio muy curioso, por ejemplo, en la era de Vietnam. Vieron, por ejemplo, individuos que tenían heridas por arma de fuego a nivel intraabdominal. Los que estaban en Vietnam, menos del 10% requerían morfínicos en la etapa prehospitalaria. En cambio, los que estaban en la vida civil y les pasaba lo mismo, ¿no?, pues, la mayoría, la inmensa mayoría requerían morfínicos. ¿Y qué era esto? Pues, simple y sencillamente que unos estaban saliendo del infierno, ¿no?, y otros estaban entrando al infierno. Entonces, pues, son muchas cosas de las que depende el dolor. Y, pues, para ver, estudiar o saber qué es el dolor o cómo se comporta, pues, debemos de tener alguna escala validada. En la actualidad, lo que hacemos básicamente en los hospitales, preguntamos del 1 al 10, ¿no?, siendo 1 el dolor mínimo y el 10 el dolor, el peor dolor que haya tenido en su vida, ¿no? Este, ¿cómo lo clasifica usted, no? Es mejor, lo que se ha comprobado, utilizar una escala visual análoga de 0 a 100 milímetros o con caritas, ¿no?, este, diríamos con emoticones, ¿no?, en la actualidad, para que el paciente, ¿no?, nos señale, ¿no?, dónde está su dolor. Es, da mejor resultado esto. Ok, y vean por qué es importante el dolor crónico y la facilitación secundaria a nivel medular. Porque hay circunstancias, ¿no?, por ejemplo, los amputados, donde la incidencia de dolor crónico, el famoso miembro fantasma, ¿no?, llega a ser hasta del 85%, ¿no? Y que sea un dolor incapacitante, pues, es un 5 o 10%. Pero, cuando vemos, hay otras cosas que hacemos con mucha frecuencia, por ejemplo, la toracotomía clásica, ¿no?, la que no respeta, este, músculos a nivel torácico, pues, sí, lleva también una incidencia de 10% de dolor incapacitante crónico. Y vean las mastectomías, ¿no?, no cantan mal las rancheras, ¿no?, igual que los bypasses coronarios abiertos. Entonces, los mecanismos de sensibilización central son básicamente eso. Incluyen marcadores o mediadores inflamatorios. Y lo que acaban haciendo es que la microglia y el astrocito acaban destruyendo a neuronas inhibitorias descendentes. De ese vuelo puede llegar a ser esto. Entonces, ¿qué podemos saber de qué factores preoperatorios hay, intra o postoperatorios, para que un paciente desarrolle dolor crónico, ¿no? Y, pues, los tenemos aquí en forma muy clara, ¿no? Si el dolor ha durado más de un mes, si tenemos que reoperar al paciente, si es un paciente que es vulnerable psicológicamente, es el que entra diciendo, me voy a morir, mire, que es que mi papá se murió lo mismo, etcétera, aguas. Entonces, el grado de ansiedad, esto no es un comentario misógino, ¿no? Y esto, por ejemplo, en columna, lo que sabemos es que no hay mayor predictor de dolor lumbar crónico que si el paciente tiene una querella laboral. Y lo que está buscando es la incapacidad o que lo recompensen económicamente, ¿no? Ahí, todos los que hacen columna saben que hay que mantenerse lejos de estos pacientes porque prácticamente nunca lo vamos a poder quitar el dolor. Y los adores postoperatorios que son los que nos interesarían en el día a día, pues, tenemos todos estos, la depresión, otra vez la vulnerabilidad psicológica. Vean esto, neuroticismo, que yo creo que los médicos calificamos como muy altos en escalas de neuroticismo, ¿no? Pero radiación, quimioterapia y que el dolor sea intenso también son factores de riesgo. ¿Qué es lo que hace el dolor? Bueno, pues, hace lo mismo que la respuesta metabólica al trauma, la magnifica, ¿no? Entonces, tenemos los mismos efectos endócrinos, metabólicos, a nivel de carbohidratos, proteínas y lípidos, y también a nivel de retención de agua, sodio, ¿no? De tener niveles altos de catecolamina, saldosterona, cortisol, angiotensina 2, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos cuando no manejamos el dolor es que estamos aumentando nuestra respuesta metabólica, ¿no? Al trauma, la estamos magnificando. Entonces, es un precio metabólico. Ok. ¿Por qué es importante la farmacogenética? Miren, aquí tienen las enfermedades, aquí tienen los fármacos, y aquí tienen los porcentajes de pobres o no respondedores a esos fármacos. Cada vez vamos a tener que tener más en mente la farmacogenética y que, pues, aunque no nos, que se oiga fifí, no todos somos iguales, ¿no? No todos somos iguales. Desde el punto de vista farmacogenético, ¿no? Pues, somos diferentes, ¿no? Y el mejor ejemplo es porque ya no usamos codeína para el dolor leve posoperatorio y no la utilizamos porque la codeína es un profármaco que necesita metabolizarse para producir sus metabolitos activos. Y hay gente que no metaboliza nada de la codeína. Nada, 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 nada. Entonces, uno le da y le da codeína y es como si le diera, pues, placebo o peor que placebo. Ok, entonces llegamos a lo que hacemos en la actualidad, que es analgesia multimodal, ¿no? Y aquí quisiera llamar la atención en esta transparencia, es esto, es la educación. Yo creo que no hay nada que lo enoje más a uno, es que le vendan perspectivas que no resultan cumplidas. Entonces, yo siento que es una mala estrategia decirle, no se preocupe, no le va a doler nada, ¿no? Lo que hay que decirles, mire, si le va a doler, pero va a ser, tenemos forma de manejarlo, va a ser aceptable, ¿no? Vamos a estar viéndolo a usted, vamos a estar con usted. Entonces, pero sí hay que hacer algo de educación y ahí es donde empiezo. Y de las cosas que vamos a tocar, que a lo mejor les llaman un poco la atención, ¿no? Este, son, por ejemplo, el uso del magnesio, que cada vez lo estamos utilizando más en el perioperatorio, ¿no? Los esteroides, llámese básicamente dexametasona. Dexametasona es un excelente fármaco antiemético, pero también potencia sensiblemente los analgésicos. Les voy a dar los datos acerca de estos, ¿no? Y la ketamina, que parece venir con un resurgimiento en dosis subanestésicas. La ketamina es un muy buen analgésico, ¿no? Y que lo utilizamos básicamente en ciertos grupos de pacientes, como vamos a ver. Ok. Este se los quise poner porque yo quiero que ustedes vean, estos son los números necesarios a tratar, ¿no? Cuanto menor es el número necesario a tratar, es que el medicamento es más potente, más eficaz, ¿no? Y yo quisiera que vean la dipirona, la humilde prodolina. Vean que tiene 1.6, ¿no? Y que es igual que el valdecoccibe y el etorococcibe. Nada más que la dipirona vale 20 veces menos, ¿no? Y lo que pasa es que no hay muchos estudios, porque los norteamericanos asustaron, porque tuvieron algunos casos de falla medular, pero la falla medular es como de 1 en 2 millones de pacientes administrados. El acetil salicílico mata más por sangrados, pero muchísimos más, ¿no? Y bueno, y vean también el paracetamol. El paracetamol anda en 2.2, pero esto sí hay que verlo de esta forma. De cada grupo de pacientes que yo le doy paracetamol, yo necesito dárselo a 2.2 para que le sirva a 1. O sea que a uno prácticamente no le va a servir para mitigar el dolor. Y es por eso que lo que hacemos son asociaciones de fármacos. De los AINES, yo creo que todos, todos de los AINES están al tanto del sangrado gastrointestinal y de la disfunción renal. Pero yo creo que no todos están al tanto de los eventos cardiovasculares. ¿Se acuerdan los que somos viejitos porque salió el BIOX del mercado? ¿Se acuerdan? Bueno, salió el BIOX del mercado porque causaba, aumentaba la incidencia de infartos. Y si ustedes le dicen a un anestesiólogo cardiovascular que le van a dar un COX-2 o un COX-1 a su paciente, no los van a dejar. Porque también está demostrado que aumentan la atresión de los puentes de bypass. Entonces, sí, sí, los AINES también implican un riesgo cardiovascular, ¿no? En cuanto a trombosis de vasos arteriales. Ok. ¿Qué otras cosas les quería decir que se me hacen como muy importantes? Pues no hay diferencia entre la vía oral y la vía IV para el control del dolor. En el dolor crónico causado por cáncer, ¿no? Lo que damos son los medicamentos por vía oral y se controla lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran de dolor, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la vía oral? Bueno, pues que es más segura, menos costosa y más ecológica. Entonces, tiene sus ventajas la vía oral. El 80% de los pacientes que salen del quirófano tienen vía oral o van a tener vía oral en muy pocas horas. O sea, ¿cuál es el estándar norteamericano de la colistectomía no complicada, no? Pues que lo operas en la mañana, lo mandas a su casa en la tarde, ¿no? Lo mandas con sus medicamentos por vía oral, ¿no? Pero bueno, eso hacen los países que son pobres, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos que andar haciendo esto, ¿no? Y la vía oral no aumenta los efectos colaterales porque ahí también hay la falsa idea de que si le dan el AINE por vía oral va a ser más gastritis que si se lo inyecta uno. Al final, las complicaciones, Lince, la frecuencia de complicaciones es la misma. Ok, estas son las recomendaciones de ASRA, que es la Sociedad para el Estudio del Manejo del Dolor y de la Anestesia Regional, ¿no? Y lo que les quiero llamar aquí la atención es que ya están muy estandarizadas. Yo creo que de repente los latinos somos como muy creativos, ¿no? Y nos podemos hacer cosas basadas en nuestra experiencia en lugar de hacerlo basados en la evidencia, ¿no? Pero hay para todos, ¿no? Hay paratoracotomía abierta, la paratomía abierta, reemplazo total de cadera, de rodilla, fusión espinal, cesárea y revascularización, ¿no? Y yo quiero que vean que en todos se recomiendan las modalidades cognitivas, que es educación y elementos que puedan distraer un poco el paciente de tengo dolor. Puede ser música, puede ser presentaciones audiovisuales, puede ser que vean su telenovela, lo que sea, ayuda. Y bueno, y vean en todos algo que yo creo que muy pocos grupos hacen, yo no lo hago, es la estimulación transcutánea, ¿no? Que tiene poca efectividad, pero algo ayuda. Entonces, bueno, esto existe, hay un grupo de conocimientos estructurados, ¿no? Para cada tipo de cirugía, ¿no? Y ya está, no hay que inventar como que muchas cosas, ¿no? Ok, ¿qué opciones terapéuticas hemos desarrollado como recientemente en los últimos 10 años? Uno es esto, es la anestesia regional, ¿ok? ¿Por qué? Porque la anestesia regional, si te van a poner una cadera y te pongo un bloqueo de fascia ilíaca, te va a doler 50% menos y te va a durar 20, 24 horas. Y si es una prótesis de rodilla y te bloquea el nervio femoral, ¿no? Pues también te va a doler como mucho menos, un montón de tiempo. Si te dejo un catéter, ¿no? Prácticamente no vas a tener dolor nunca. Entonces, sí, los bloqueos del plexo brachial, de nervio siático, febrero y safeno, ¿no? Los paravertebrales y para los cirujanos de abdomen, el plano transverso abdominal es una opción interesante. Este es el plano transverso abdominal. Aquí lo que se ve es el tejido celoso cutáneo, el oblico externo, el oblico interno y entre el oblico interno y el transverso, ¿no? Es donde se deposita el anestésico, ¿no? Y esto da una muy buena analgencia, ¿no? Por ejemplo, para las hernias, ¿no? Y aprender a hacer esto con el ultrasonido no es ciencia ficción, ¿no? Yo creo que con un poquito de entrenamiento todos lo podemos llegar a hacer, ¿no? Ok, este se los puse para que vean cómo ya está muy establecido, ¿no? ¿Qué funciona y qué no funciona? ¿Cuáles son los conceptos, no? Los ponen un bloqueo de canal de adector o ponle un catéter neuroxial, ¿no? Gabapentina, tal vez solamente una dosis, dale búpida de aceptación e infiltra la cápsula con estas soluciones. En cirugía mayor abdominal o torácica abierta, tal vez son las únicas donde todavía se preconiza el uso de catéteres epidurales, ¿ok? Si a alguien le van a hacer una toracotomía abierta del esternón a la columna y le van a quitar una costilla, ¿no? Este, yo sí le pondría un catéter epidural. Obviamente, si le van a hacer una toracoscopía, a nadie le ponemos un catéter epidural con una toracoscopía o una toracotomía limitada, respetadora de músculos, ¿no? Ok, sin embargo, ¿no? Pues este, si le vamos a poner un catéter epidural, hay que hacer todo esto. Y muchas gentes dicen que hay que tenerlo en una unidad de alta dependencia, donde le podamos estar tomando los signos vitales, donde pueda tener camnografía por puntas nasales, donde podamos tenerlo con oximetría. Entonces, pues sí tiene su precio andar dejando catéteres torácicos o abdominales altos. Ok, si es cirugía mayor y no es candidato a anestesia regional, otra vez, ¿no? Pues ahí están las cosas que tendríamos que hacer. Y claro, los efectos de opioides tienen una serie de efectos adversos. Yo creo que todos los que han estado en Estados Unidos, sea cual sea su especialidad, han visto que existe ya una plática de los efectos adversos de los opioides y de la epidemia que tienen de opioides los norteamericanos. En 2017 murieron 60 mil norteamericanos, que son más que los que murieron durante toda la guerra de Vietnam, ¿no? Por opioides. Y la inmensa mayoría de estos murió tomando opioides comerciales. ¿Ok? Y esto se debió porque decidieron dar expectativas de no dolor a los pacientes, usar mucho opioide, utilizarlo básicamente en forma única, ¿no? Y después les daban un montonal de pastillas para que se fueran a su casa, ¿no? Y bueno, pues ahí tienen al Dr. House, ¿no? Que sigue tomando oxicodon. Bueno, ok. Las bombas que están disponibles aquí en el hospital, tienen la ventaja de que tienen algo que se llama efecto control. Si uno va a una cantina y le dicen, a ver, vamos a ver quién aguanta más toques, ¿no? Y le vendan a uno las manos a los electrodos, uno va a aguantar mucho menos que si le deja las manos libres. Porque el que tiene las manos libres sabe que cuando ya no quiero el toque, lo suelto. Entonces, eso es lo que se llama el efecto control. Le damos al paciente, decimos, mira, aquí tienes tu bombita, ¿te duele? Aprétale. ¿Te duele? Aprétale. Y hay lo que se llama intervalos cerrados, que aunque le apriete, no le va a pasar. Pero eso lo desconoce el paciente y sirve como placebo. Entonces, las bombas sí tienen su indicación sobre ser gente muy ansiosa. Yo no sé si ustedes han visto cuánto tarda, a mí me ha tocado cuánto tarda entre que uno pide su analgésico y le llega en un hospital por medio. Como 30 minutos de los medicamentos de rescate, ¿no? Me dejaron, oiga, si tengo dolor, pues tengo una pequeña dosis de morfina. Uno la pide y en promedio tardan 30 minutos en que te llega tu dosis de morfina, ¿no? Y esa es la ventaja que tienen, ¿no? Obviamente no hay que utilizarlas en pacientes que tengan tolerancia a los opioides ni en los que están en la unidad de terapia intensiva. Los fármacos que usamos básicamente son morfina y fentanilo. Ok. De los AINES, pues ya vimos lo que es sobreallar el riesgo cardiovascular que tienen, ¿no? Este, y yo creo que todos los hemos visto en la cirugía laparoscópica es esto. Hay que administrar hasta que le mostrase esté controlada. Porque yo les aseguro que ustedes pueden notar cuando alguien les pasa un ketoralaco, antes de que acaben de cerrar los puertos, bien. Se nota, ¿no? Y aquí también es lo que es muy curioso es que la gente a veces se asusta como si fuera un elefante viendo a un ratón porque el paciente está tomando aspirina, ¿no? Pero después le suelta 60 miligramos de ketoralaco, ¿no? Que es mucho más antiagregante, ¿no? Que los 100 miligramitos o los 80 de aspirina, ¿no? De profilaxis primaria o secundaria, ¿no? Entonces, sí, esto es importante y hay que considerarlo. La ketamina, la ketamina está haciendo un get back, ¿no? También lo está haciendo en el mercado de psicotrópicos, digamos, de drogas recreacionales, ¿no? Es una droga muy buscada desde el punto de vista recreacional, ¿no? Y la importancia de esto, básicamente, es que en dosis anestésicas es muy, muy buen analgésico. Y sobre todo, ayuda a manejar la tolerancia inducida por opioides. En la actualidad sabemos que la tolerancia al opioide hay una tolerancia aguda. Cuanto más narcótico te demos en el transoperatorio, más analgésicos y más narcóticos vas a necesitar en el posoperatorio. Así es de rápido. Nuestro fármaco estrella para hacer tolerancia aguda es el remifentanilo. Muy potente, muy rápido, ¿no? Pero hace hiperalgesia asociada a opioides en forma impresionada. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Bueno, en parte porque los gringos tienen esta epidemia enorme, ¿no?, de muertos asociados a opioides, ¿no? Pero en parte porque esto sí existe, estamos tratando de reducir las dosis de opioides que damos en el transoperatorio. De hecho, ya hay algo que es el OFA, que es Opioid Free Anesthesia, ¿no? Y es anestesia sin opioides, que tiene algunas indicaciones, tiene algunas indicaciones. Si ustedes tienen a un ex adicto a opioides que está en periodo de remisión y que vienen a operarlo, pues no es muy buena idea soltarle el opioide otra vez en el trans o en el posoperatorio, ¿ok? Entonces, la ketamina lo que hace es que atenúa, ¿no?, la tolerancia y la hiperalgesia asociada a opioides. Por eso la utilizamos en la actualidad. Y entonces, bueno, ¿cuánto les damos? Pues dosis chiquitas, ¿no?, y se los damos en el transoperatorio. Sí hay que descontinuar las 60 minutos antes de que termine la operación porque si no el paciente se queda colgado. Se van a quedar 30 minutos o 40 esperando a que realmente se despierte y esté en condiciones de salir de la sala. Y en el postoperatorio con PCA no está establecido. Hay algunas publicaciones, pero no hay ninguna sociedad seria de dolor que le esté avalando. Vean también por qué es una droga reoclacional, porque la vía intranasal y la vía oral es útil. Y eso lo saben los pediatras, aunque yo de pediatría no sé nada. No digo, no digo, o sea, digo que se la den a sus pacientes, ¿no? Ok, la que también actúa en los receptores en MDA, ¿no? Este es básicamente su mecanismo, su mecanismo de acción, fosforilando y glicosilando algunos sitios específicos en las vías dolorosas. Ok, ¿qué otras opciones terapéuticas tenemos más o menos recientes? Digo, más o menos recientes son los últimos 10 años. Si buscan en el Colegio Mexicano de Anestesiología, esta plática la tengo hace 10 años y ya estamos presentando lidocaina, ¿no? La lidocaina parece ser útil porque disminuye, parece, el dolor, pues, operatorio y el tiempo de hilo, pero básicamente la cirugía de abdomen. Y lo que se ha visto es que disminuye los marcadores proinflamatorios. Entonces, no se extrañen, ¿no? Si están haciendo una colectomía, ¿no? O están haciendo un despegamiento de adherencias, ¿no? Que le pongamos una infusión de lidocaina, esperando que con esto tenga menos dolor y la duración del hilo sea menor. Para esto hay evidencia, yo creo que suficiente como para intentarlo. Ok, los alfa-2 agonistas, ya sea clonidina o dexmetomidina, ¿no? Pero, este, todos los estamos usando cada vez más. Sin llegar a hacer anestesias libres de opioides, todos estamos cargándole la mano a la clonidina o la dexmetomidina. Yo le digo en broma a mis residentes que cuando ellos se dejan de estar buzos caperuzos, yo les pongo clonidina, ¿no? Al paciente, ¿no? Este, la ventaja de la clonidina es mucho más barata, no necesita bomba y infusión. La desventaja es que es menos específica, ¿no? Y vean, ¿no? Como si disminuyen el dolor, ¿no? Sobre todo la clonidina a las 12 horas, ¿no? Sin duda alguna, disminuye los requerimientos de morfínicos y disminuye el dolor. Los problemas es que algunos pacientes, si son muy sensibles, se hacen hipotensión y bradicardia, ¿no? Entonces, pues, como todo, no hay, there is nothing like a free lunch, ¿no? Ok, el magnesio, el magnesio es algo que estamos ahora como retomando. Esto sí será como de los últimos cinco años. ¿Qué vemos con el magnesio? El magnesio, con el magnesio, vemos que es también un antagonista de los receptores en MDA, como la ketamina, sin el efecto, sin la posibilidad de efecto psicomimétrico. Este, ¿qué es lo que hace? Disminuye los requerimientos de poder en el transoperatorio, no queda duda, no queda duda alguna, los disminuye, ¿no? Y disminuye algo durante las primeras horas del posoperatorio. Lo que sí hay que tener en cuenta es que prolonga el efecto de los relajantes musculares, ¿no?, de polarizantes. Entonces, si uno se va a meter a jugar con magnesio, hay que ponerle el TNM, ¿no?, y estar checando, ¿no?, cómo se mueve el pulgar, ¿no?, del paciente. La dexametasona, lo que les decía, muy bueno como antiemético, barato, pero lo que pasa es que requiere cuatro horas o seis horas para actuar. ¿Ok? Los esteroides tienen que llegar al núcleo, en el núcleo tienen que producirse proteínas, salir a los ribosomas, o sea, les requieren cuatro horas para actuar. Entonces, si lo quieren utilizar como antiemético, si lo quieren utilizar como agente antialgico, pues lo que hacemos básicamente es, en cuanto llegue el paciente a preparatorio, le estamos pasando cuatro u ocho miligramos de dexametasona, ¿no? Claro, hacen un poquito más de hiperglicemia, sí, incluso lo utilizamos en los diabéticos no descontrolados. Lo que sube en promedio son como de 10 a 15 miligramos la glicemia, que si no le diéramos la dexametasona, ¿no? Y bueno, esto del múnico preciso y el retraso en la cicatrización, si son una o tres dosis, pues prácticamente yo creo que no tiene ningún efecto. Esto cuando lo mencioné en algún congreso sudamericano, un argentino, un argentino pediatra me dijo, pero ¿y el efecto en el crecimiento del niño? Le dije, oye, pues le voy a dar tres dosis, ¿tú crees que eso tenga un efecto en el crecimiento del niño? Pues yo creo que no tiene ninguno, ¿no? Ok. Y vean, sí, en dolor temprano y en dolor tardío, esto son toda la serie de estudios, esto es un metaanálisis, ¿no? Del grupo de Oliveira, ¿no? Y sí, no hay duda. Y fuerte, ¿no? Sin duda fuerte la evidencia, ¿no? Fuerte la evidencia, ¿no? Anda por acá de disminuir a la mitad, ¿no? El dolor. Ok. El acetaminofeno intravenoso, esta es la dosis, ¿no? O se puede dar oral, no pasando de 4 gramos por día. Al paciente que tiene suficiencia hepática leve, ¿se le puede dar? Sí. Vamos, hay que bajarse, ¿no? A 2 gramos, ¿no? El que tiene alcoholismo crónico, malnutrición, porque puede llegar depletado de glutatión, ese como que mejor hay que pensarle y también bajarle la dosis, ¿no? Porque puede venir muy depletado de glutatión. Entonces, bajarle la dosis. Pero yo digo, bueno, ¿a quién no darle paracetamol? Y yo creo que es la cama inicial, digamos, la primera fase, el primer escalón de todas las analgesias. Todo el mundo se debe llevar su paracetamol, ¿no? Si no tiene contraindicación, todo el mundo se debe de llevar su AINE, ¿no? Si es posible que le bloqueemos algo, algo periférico. Todo el mundo se debe llevar su bloqueo periférico, ¿no? Y, bueno, de ahí en adelante, pues, pensar qué más podemos hacer. ¿Qué poblaciones tenemos especiales? ¿Dónde es esto? ¿No? Aquí la doctora nos puede decir, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tenemos con la obesidad mórbida? Que con muy poquitos opioides, esta población que es de riesgo para hacer amnea obstructiva del sueño, se obstruye. Se obstruye, se obstruye, se obstruye. ¿Ok? Entonces, lo que se trata en estos pacientes, ¿no? De obesidad mórbida, es no darles opioides o darle la mínima cantidad de opioides. Entonces, uno sí, ahí mete en juego todo lo que no sea opioides, con tal de que estos pacientes no reciban opioides. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente que es opioide dependiente? Que cada vez lo tenemos más. O sea, suena como que no, en este país, ¿no? Sí, cada vez tenemos más pacientes. Y generalmente han sido pacientes que tuvieron algún problema médico doloroso y que no les supieron quitar los opioides a tiempo, que se siguieron con el opioide, ¿no? Entonces, pues sí, en estos pacientes vamos con acetaminofén, gabapentina, pregabalina, ketamina, lirocaína y tal vez opioide trasdérmico si lo requieren. Los consumidores de metadona tenemos poquitos, pero hay que tener claro que esto, la metadona prolonga mucho el QT y que si además le damos ondacetrón que también prolonga el QT y que si además le damos al operidor que también lo prolonga, podemos estar haciendo, pues, tendiendo las bases para hacer una taquicardia helicoidal, ¿no? Ok. Consumidores de buprenorfina también existen, ¿no? Y bueno, lo que hay que hacer es, pues, dejarle su parche. Si llega con su parche, hay que dejarle el parche. Y lo que debemos de tener en mente es que el que es dependiente de opioides va a necesitar mucho más opioides, ¿ok? ¿Y cuánto es mucho? Yo alguna vez le llegué a dar 80 miligramos de morfina a alguien en el posoperatorio inmediato. O sea, 8 ámpulas de morfina, más sulfato de magnesio, más lirocaína, más acetaminofén, más saína, más, ¿no? Y todavía me acusó de que yo era insensible. Bueno, a lo mejor sí soy insensible, ¿no? Pero de que no le había hecho nada, ¿no? En fin. Ok. Entonces, en dolor moderado severo, pues, toda la carga multimodal, más opioides y B. Y en mujeres en lactancia vital, la codeína y el tramadol, ¿no? Porque sí pasan en cantidades significativas, ¿no? Y no queremos darles tampoco ni oxicodona ni aspirinas. En el náusea y vómito, que no es el tema, pero es algo que hay que tratar rápidamente. Yo nomás les quiero dejar una idea. Es esto. Si ya le dieron 2 miligramos de ondacetrón, son suficientes para el 80% de las gentes que les van a servir. Si quieren darle 4 a un adulto, está bien. Pero pasar de 4 a 8 no va a cambiar la circunstancia. Entonces, lo que pasa es que el centro de integración hemética es un centro que tiene muchos receptores. Entonces, lo que hay que hacer es, si ya bloquea un tipo de receptor y sigue con náusea y vómito, lo que hay que hacer es bloquear otros tipos de receptores, ¿no? Entonces, si quieren, si están muy, este, con mucha lana y la metemesis es muy importante, pues denle un bloqueador de sinaracina, denle una prepitante, ¿no? Es excelente. Es caro, pero es excelente. Yo a todos los pacientes, por ejemplo, les doy ondacetrón de exametasona antes de sacarlos de la anestesia, ¿no? Porque se me hace que es como muy costo efectivo, ¿no? Pero lo que hay que hacer es utilizar receptores diferentes. Y si con ondacetrón de exametasona no funciona el asunto, pues denle un dopaminérgico, denle medio miligramo de aldol. Barato, ¿no? Tranquiliza y es muy eficiente también como antimédico. Entonces, la idea básica con náusea y vómito es, no suban la dosis porque no tiene, no sirve eso, sino utilicen medicamentos que actúen en receptores diferentes. Y yo creo que es todo. Sí. Es todo. Es todo.